Hola Astilleros, el periodista Vito Muñoz explotó en redes sociales con Emelec, por recordar mucho la final del 2014, donde el ídolo perdió 3 a 0 en el Capwell y quedó campeón los azules. Lo que escribió fue, que risa me da ver como los grandes se pasan recordando la fecha de los partidos que le ganaron o lo golearon al único ídolo, y el que jamás descendió, me causa gracia ver como lo recuerdan mucho, más que la fecha que fueron fundados, ayer, hoy y siempre ídolo. Emelec ya hizo oficial en sus redes sociales a su nuevo guardameta, se trata del ecuatoriano Pedro Ortiz, quien hizo una buena campaña con Delfín, donde en la final ante Liga de Quito atajó 3 penales y así coronó campeón a los cetáceos. Tras una semana larga de conversaciones para que se dé este traspaso, el club llegó a un acuerdo y ya tendremos a Ortiz en el cuadro azul, y como ya se tiene un nuevo arquero, asimismo la dirigencia se despidió del rifle Drere, no estará más en los azules donde ha conseguido muchos logros. Quedó 4 veces campeón en el 2013, 2014, 2015 y 2017, y subcampeonatos 2012, 2016 y 2018. La carrera del rifle en Emelec ha sido siempre ser protagonista, y líder fuera y dentro de la cancha, esperemos que la dirigencia lo despida de la mejor manera, no solo por redes, sino con una despedida digna en el estadio, porque lo ha dado todo en Emelec. El técnico Fabián Bustos, este lunes llegó a Guayaquil y se refirió de la continuidad de Guacho Vera, lo conozco mucho como jugador, y lo quise llevar dos años seguidos al Delfín, es un gran futbolista pero tampoco vamos a traer jugadores y tapar a otros, si tiene chance va a pelear su lugar. Vera viene de jugar todo el 2019 con el Nacional, donde estaba préstamo, este 26 de diciembre le harán unos chequeos para definir su futuro, y así ver si viene de nuevo al ídolo. De última hora, se anda diciendo que Daniel Angulo no seguirá en Emelec, el jugador tiene una propuesta del exterior, por lo que su representante rescindirá su contrato con el bombillo, todo parecía que Daniel seguiría en el club. Después de la salida del Cuco Angulo, mostró que sí podía ser titular en el cuadro azul, donde marcó seis tantos casi al final de año, esperemos donde llegue este rumor y la dirigencia se haga eco a esta noticia. El jugador de Barcelona, Marcos Caicedo, es pretendido por el directivo de Liga de Quito, Esteban Paz, quiere armar un buen equipo para el 2020, están esperando que el grupo dueño de sus derechos, que es Pachuca, den la respuesta lo antes posible y se pueda negociar. Marcos Caicedo estuvo en el 2019, un tiempo no en la titularidad, pero al final de año comenzó en un buen ritmo, quedándose así en la plantilla principal, cuando lo dirigía Leo Ramos. Barcelona la semana pasada había confirmado el fichaje de Moisés Corozo para el 2020, ahora esta semana se hizo oficial de que Corozo ya es jugador de Liga, el zaguero central aclaró la situación de que estaba de viaje, cuando llegó de México tenía la propuesta de Barcelona pero no arreglaron de club a club. Con los directivos del ídolo nunca habló cara a cara, en su mente estaba ir a Barcelona y en ese momento Liga no perdió tiempo y arregló rápido y así pudo cerrar con el equipo Albo. Esta fue toda la información, amarillos y azules les desea feliz navidad, que el amor y la paz reine en vuestros hogares y nos veremos en un próximo video.